Los Torres mantienen sus cuotas y poder en el gobierno con la previsora. Milagros Sarmiento es una abogada que logró hacerse un alto cargo en la previsora. Su relación con la familia de Euclides Torres es evidente. Milagros Sarmiento Ortiz, la abogada cercana a la familia de Euclides Torres. La abogada Milagros Sarmiento Ortiz llegó el 1 de abril de 2024 a la Gerencia Jurídica de la Previsora, una entidad del Estado de Sociedad Mixta que depende del Ministerio de Hacienda, y es a su vez regulada por la Superintendencia Financiera. Su llegada debió haber sido un motivo de felicidad para la familia de Euclides Torres, además de ser completamente cercana a la familia del empresario del Atlántico, participó en varias de las campañas de los Torres para el Congreso. Su cuenta Instagram la muestra en numerosos eventos familiares y personales, compartiendo con Karina Llanos Torres, Pedro Flores, actual senador del Pacto Histórico, y Camilo Torres, hermano de Euclides. Una de las fotografías en el feed de la red social de la abogada la muestra junto a Pedro Flores en el Carnaval de Barranquilla el pasado 25 de marzo. El copy de esta publicación dice, una noche de fiesta espectacular. No se trata solo de una relación familiar y personal, sino también de trabajo. Otra de las fotografías de Sarmiento Ortiz es sobre la campaña de Karina Llanos al Congreso en 2019. Les presento mi proyecto político para las próximas elecciones locales. Sin lugar a dudas me siento feliz y representada. Y más atrás hay otra en la que se abraza a Llanos y lo escribe, pertenecer a esta familia es una bendición. Karib, emprendemos oficialmente hoy juntas este camino de bendición. U55 es mi proyecto. El portal de la previsora reseña que su misión es brindar respaldo y protección en el patrimonio de los colombianos para asegurar su tranquilidad, promover una cultura de prevención y aseguramiento que redunde en rentabilidad para los accionistas y la sostenibilidad de la compañía. Se trata de una empresa de seguros del estado que tiene presencia en todo el país con 27 sedes y un capital más que importante en la PIU previsora como un objeto de inversión fiduciaria. Una fuente que prefirió no hacer citada le dijo al colombiano que todos los contratos de la entidad pasan por las manos de la abobada. Sin duda la familia de Flires, quien organizó el costoso evento en campaña de la P de Barranquilla y visitó palacio por lo menos en tres oportunidades tras la posesión del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con el tiempo, guarda una influencia relevante con el gobierno que no se merece. Los negocios de Euclides Los intereses en sectores de Euclides Torres todavía no se conocen por completo. Este año hubo dos grandes episodios que demostraron que el empresario financiador de la campaña en el Atlántico, él dice que hizo aportes por su propia cuenta, sigue interesado en mantener su influencia con el ejecutivo porque eso significa buenos tiempos para su negocio. Torres estuvo a punto de recibir cuantiosos recursos de parte del Fondo de Energías No Convencionales adscrito al Ministerio de Energía. Esos contratos para proyectos con paneles solares y energía sostenible tenían un costo de 180 mil millones de pesos y tras una investigación de la silla vacía los recursos se pararon y el contrato se cayó. Lo que se es claro es que los asuntos primordiales para la familia Torres son los Centros de Diagnóstico Automotor y la política. Los Torres fueron investigados desde 2016 por una presunta cartelización en el software y los contratos para los negocios de las revisiones técnico-mecánicas. Una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 2019 da luces sobre las empresas aliadas al poderoso empresario de Barranquilla, con las que tiene presencia en el sector. Una vez notificada la resolución de apertura de investigación y dentro del término para solicitar pruebas, Dice el documento en poder del colombiano. Y en la política, además de financiar campañas presidenciales y ser asiduos visitantes de la Casa de Nariño, los Torres tienen una importante representación en el Congreso. Esa tarea la hacen en esta legislatura con Pedro Flores, esposo de Karina Llanos Torres y Dolcey Torres, hermano de Euclídez y congresista por el Partido Liberal, aliado a la administración Petro. La última jugada tuvo que ver con un artículo para un proyecto de ley sobre seguridad vial que terminó cayéndose en la Cámara la semana pasada. De acuerdo con varios congresistas, el artículo había sido promovido por Flores en el Senado y tenía que ver con limitaciones a la competencia de otras empresas en el mercado y nuevas regulaciones favorables a las empresas del grupo familiar, a través del sistema de control y vigilancia de trámites de tránsito SICO. Tan evidente fue la presencia de Pedro Flores en los pasillos del Congreso promoviendo el artículo que el representante Cristian Avendaño del Partido Verde formuló una proposición para tumbarlo, y dijo que no se podía hacerle favores a negocios personales en el Congreso. A pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte, observamos con preocupación que el texto aprobado del proyecto mantiene la intención de, primero, reposar una inconstitucional adjudicación del sistema de control y vigilancia de trámites de tránsito SICO a un solo proveedor, dijo la ANTE. Con el poder político de la familia cercana al presidente y los cargos de fichas claves en entidades nacionales como la previsora, es claro que para los Torres buscan mantener su relevancia con el gobierno en pro de los intereses de sus empresas. El colombiano ha buscado hablar en numerosas oportunidades con los congresistas de la familia, pero hasta ahora no han contestado.